Tulipán sorprende a su público al comentar que la persona que anda con Pili un favor le ha hecho en quedarse con él, también comenta que esa persona no es de ahorita que se han conocido ella tiene la sospecha que quizás hasta en sus live pasa y que hasta regalos le ha mandado. Aparte de eso habla de como a Pili y a sus hijos cuando comenzaron a trabajar les pedía la mitad de su sueldo. Y menciona que si al chiqui le dan para cariñosas y bebidas porque a ella no puede pedir. Te lo perdiste. Aquí. Te lo dejamos. Y recuerda. Los mejores chismes. Los encuentras. Aquí. En Tik Tokers El Salvador. Suscríbete. Gracias. Y entonces, bendiciones, pero sí vive mejor soltera. Sí. Es que eso es lo que yo le vengo de hacer porque tal vez está aquí esta mujercita, ¿va? Porque yo creo que me sigue, yo creo que me hasta regaló humedad. Yo creo que aquí está. Y pues, este, lo que le quiero decir yo es esto. Le doy las gracias. Le doy las gracias por haberme quitado a esa persona porque usted no sabe qué felicidad tan grande estoy viviendo hoy. Y cualquiera puede decir, ah, lo estoy diciendo de diente al labio. No. Sí me dolió, ya se lo dije. Me dolió lo que viví. Pero eso me ha hecho más fuerte. No ha sido ni la primera ni la última. Le doy gracias a Dios de no haber yo ido a buscar a este hombre porque, aunque sea, aunque no me mintió saliendo con una mujer, poniéndome la enfrente o cualquier cosa, me mintió con la mente. Me mintió con la mente porque él ya estaba chateando con esa mujer. Y ya estaba chateando porque yo no creo que... Ayer cumplimos seis semanas de haber... de que él se fue. Y en las seis semanas no creo de que... de que se pudo haber conseguido a las cinco porque la semana pasada andado supuestamente con ella. No creo que la mujer valga tan poquito como para conquistarla en botillitas y que tenga para abuelo, para todo y eso, todo eso, ¿va? A la que no he visto aquí es a la guanacita. Entonces, a saber por qué no... no se conecta últimamente. Entonces, así es como... como yo digo. No, no digo que la guanacita no venga a pensar, sino que estoy pensando que la guanacita no la he visto aquí. Como todo me sale así, va. No, 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 no. La guanacita, ella, este... ella es bien linda y yo en esos videos... en ese video no vi eso. Y la guanacita, a pesar de la edad que tiene, tiene un gran cuerpazo. Entonces... Ay, aquí como... ¡Gracias! Así que, como les digo, va. Y lo que me quieran ayudar con el objetivo, ahí está, mi amor. Gracias, Rosibel. Pero sí, le doy la gracia a esa mujer. Le doy la gracia por haberme quitado eso en mi vida porque no me... no me hace ni falta, me siento bien. Y ustedes pueden decir... ¡Ay, pero voy a llorar! ¡Pero voy a llorar! ¡Pero voy a llorar! Y estoy bien contento que voy a llorar. No, me siento así como quien dice... como quien dice, va. Puya, cuando me acuerdo de lo que a uno le pasa, uno dice... ¡Puya, qué feo! Y le da sentimiento a uno. Bueno, pero cuando uno dice, y cambia, y uno dice... ¡Ay, no! Pero si es que... mejor que hubiese pasado. Porque tengo una nueva oportunidad de vivir. Tengo nuevas esperanzas. Me levanto el día a día pensando en que lo voy a vivir a plenitud. Miren, imagínense que he dejado a muchos hombres. Los he dejado. Y nunca he vuelto con ellos. Nunca. Y este no iba a ser el primero. Este no. Tal vez otro. Pero no este. Porque va a haber alguien de que de verdad me puede enamorar. Y capaz que me va a hacer algo que nunca he vivido en mi vida. Y primero Dios que no, porque Dios me ama. Y yo siento que Él siempre me pone gente buena en mi camino. Entonces, pero si lo vivo algún día, ahí se van a dar cuenta a ustedes si todavía existe TikTok. Porque ya ven que yo vengo hablándoles de mi vida. Y vengo hablándoles de mi experiencia. Vengo hablándoles de todo. No puedo regresar con el papá de mis hijos. Porque el papá de mis hijos 20 años hace que lo dejé. Y otra, ya está ahí el Señor. Ya tiene... me lleva 11 años. Imagínense que si yo tengo 47, ¿cuántos años tiene? Y no es eso. Porque Él antes de ser el papá de mis hijos. Pero primero antes de ser mi pareja por 10 años. Y después de ser el papá de mis hijos. Y hoy hace 20 años que lo dejé. Él era mi amigo. Lo conocí cuando yo tenía 7 años. Entonces nosotros hemos tenido siempre una amistad bien bonita. Pero bien bonita. Y siempre, como le dijera, Él siempre está pendiente de mí. Porque siempre está, como le dijera, Él me lleva café. A veces me va a la cena. Y Él me dice, sé feliz. Va a encontrar a alguien que te merece. Así. Porque no hablamos de amor y no hablamos de cosas así. Porque no existe en nosotros amor carnal. Existe amor como amistad. Existe amor como el papá de mis hijos. Yo la mamá de sus hijos. Existe una amistad muy bonita con el papá de mis hijos. Y yo no la voy a votar ahora queriendo por una calentura que yo tenga. Además que yo ya les he dicho que cuando yo viví con él ni siquiera un orgasmo tuve. Yo tuve a mis tres hijos y yo nunca había tenido un orgasmo. Así que cuando yo me dejé con él yo supe que era tener un hombre que me sacara todas las potencias. Sí. Y yo les hablo a todas mis ex bichas. Yo me encuentro a uno de mis ex y siempre me dicen, pú ya vos que rica no cambias o cualquier cosa. Y solo bichos he tenido. Dos mayores he tenido. El papá de mis hijos y el que fue mi amante. Ese. Pero de ahí yo solo hombre joven he tenido. Y siempre quieren regresar pero no. No les digo yo. Porque yo siempre me he puesto en mente de que por qué usted va a tener una persona y se va a ir a disfrutar con otra. Y después va a regresar con uno todo choqueado. No, 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 no. No. Yo siempre me he valorado eso. Y soy una gran miedosa. A mí las enfermedades me dan miedo. Menopili dice. Tú no sabes Diego. Tú no sabes. Tú no sabes porque vos no sabes que es tener a alguien que valga la pena y alguien que no sirva. Bueno, quizás tú sabes. Pero como a vos te ha pasado lo mismo. Por eso es que venís ahí con talas potencias diciéndome. No pido. ¿Qué sabes? O no sabes si un día el idiota pueda reconocer que se equivocó y vuelva. Pero yo ya no voy a estar. Simple y sencillamente. No creas. Las posibilidades existen. Ah, ese hombre conmigo vivió cosas que no te imaginas. Hasta chupar le enseñé. Le enseñé a cómo tomar. Porque ya a él ya no le caía bien la bebida alcohólica. Hasta eso le enseñé. Y vos crees que eso no lo agradece. Ahorita no lo agradece porque andan encandilados viendo de dónde saca money. Pero cuando ya caiga el 20 que el dinero fácil hasta rápido se va. O que el dinero fácil hasta rápido se va. O no es así. No es así de dichas. No es así de que cuando uno se gana el dinero fácil, rápido se va. Rápido se va. Sí, andan encandilado ahorita. Andan encandilado queriendo ver que agarra. Porque, imagínate esta de esta unidad, ahorita anda por aquí. No creo que se quería vivir con él aquí. Él va a andar disfrutando con un hoyo, otro hoyo, otro hoyo. Porque es lo único que se va a fijar. No se va a fijarse la mujer bonita. Vale la pena que se va a fijar que tenga money. Solamente en eso. Solo en eso se va a fijar. La cosa va a ser cuando se enamore y la persona le puede chupar así como él me jugó a mí. Pero ese es el problema de él. Ese problema es muy bien. Simple y sencillamente. Bueno, me voy a hacer un cafecito, por favor. Él tiene que enamorarla para que no la voy a tener. Juan Valdez dice... Divorcia se dice. No. Yo me voy a divorciar cuando él venga, urgido, que quiere divorciarse conmigo para ver si se va a empatar con alguien. Miren, yo hasta eso he pensado, digo yo. Y si él ya tiene a alguien que de verdad lo quiera, le va a decir, divorciate. Entonces que le pida el dinero a ella. Porque hasta eso. A la mujer que quiera con él le va a tener que dar el dinero porque se divorcie de mí. Y yo así rapidito le voy a dar el divorcio. Rapidito, rapidito. No le dé el divorcio a ese. Rapidito me va a divorciar el día que la mujercita. Porque hasta eso, niñas. Hasta eso. Va a tener que ella darle el dinero para que se divorcie. Hasta eso. Ah, dolida y herida y fuerte. ¿Qué dice el exacto del rey? Él tiene que pagar el divorcio ocho noches. Porque yo ando averiguando porque yo, así como dice, está dolida, está dolida. Sí, estoy dolida. Dolida y herida, ¿por qué? Pero feliz. Contenta que yo no me equivoco. Que yo no ando arrastrándome sobre las patas de nadie. Ni le ando pidiendo a nadie. Miren. Yo le voy a decir una cosa. Se lo voy a contar aquí. Hay gente que ha venido aquí y me dice, niña Tulia, yo le voy a ayudar. Niña Tulia, yo le voy a... Y yo, como aquel día dije yo. El que te ayuda solamente te dice. A mí las que me han ayudado han sido mujeres. 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 Son las que a mí me han dicho, mire, niña Tulia, y le mandé 50 dólares. Mire, vaya a sacar los niña Tulia y tal cosa. A mi hombre nunca me han dado nada. Nunca. Porque yo cuando yo platico con un hombre, no le hago ver que necesito de él. ¿Saben por qué? Porque así tiene que ser una mujer. Una mujer tiene que no demostrarle a un hombre que uno necesita de él. Si uno no necesita de un hombre. Uno no necesita de un hombre. Si el hombre quiere con uno, el hombre sabe qué es lo que tiene que hacer. Demostrar que el macho es él. Demostrar que el que tiene que llevar los pantalones en la casa es él. No yo. El hombre que le gusta una mujer y que quiere una vida bonita con alguien, él tiene que demostrar directamente y demostrar que sí quiere una vida contigo preocupándose si ya comiste, preocupándose si el calzón, que andarlo a andar roto o no. Preocupándote si así, así tiene que ser un hombre. Y uno no tiene que darle a ay, que mira, que no tengo para pagar esto, que mira, que no sé qué, que mira, que no sé cuándo. ¿Por qué? Porque un hombre así no te valora. Te empieza a dar dinero, pero no te valora. No te valora. Él está comprando el momento en que va a vivir, en un momentito que va a vivir contigo. En cambio, un hombre que él mismo se preocupe por ayudarte, sin que vos le digas mira, necesito comprarme un calzón, o necesito comer, o necesito cualquier cosa. Ese hombre es el que te va a valorizar, porque va a decir, no hombre, esa mujer a base de que trabaja, esa mujer no me anda pidiendo nada. Y puchica. Y él mismo te va a preguntar, mira, y ya pagaste la luz, o ya pagaste el agua, o qué pasó, compraste la comida. Pero si vos te ponés, ay, no he comido. Yo creo que ni voy a almorzar. Y yo creo que ni voy a cenar. ¿Cómo es el dicho, Kevin? Yo me acuerdo que un día le hablé al papá de mi hijo cuando él andaba en su violencia, y existe un dicho en la familia, después se quedó, porque ese día me dio una gran cólera, lloré, y después me moría de la risa. Decía, Kevin, escribirlo, vos estás ahí. Decía, ya yo le dije a Luis Mirá, le dije yo, ya se les he contado también, Luis Mirá, le dije yo, fíjate que no tengo comida para darle a los bichos, yo tenía para tres días. O porque yo desde que me pasó lo de, que yo les decía que iba a ir a vender el cuanete, yo nunca me quedo sin comida. Nunca, incluso ahorita tengo comida congelada, lo que pasa es que estoy huevona, no quiero hacer nada de comida, no quiero cocinar. Odio la cocina últimamente. Yo, fíjate que no tengo para la comida, le dije yo, y pues, ah, fíjense, aquí dice, porque es que la gente es bien rara, venme que es como no sabe nada, pero aquí te voy a contar, Charlie. Pili, él trabajaba, trabajaba en cama en aire acondicionado. No, ese es el dicho de mi padre. Sí, sí, pero es que ella me está preguntando que sí, qué pasó con Pili, porque como todo siempre ha dicho que yo lo he mantenido, pero eso lo voy a contar después, voy a terminar de contar lo de papá de mis hijos. Entonces, cuando él estaba, estaba, y yo le hablé, y le digo yo, que no tengo comida para los bichos, y pues, no tengo de dónde agarrar, no tenemos para que me deje, le dije yo, por eso yo dije, jamás le voy a andar pidiendo nada a nadie para mis hijos, jamás. Entonces, estoy hablando del papá de mis hijos, ahorita estoy hablando del papá de mis hijos. Entonces, y viene él y me dijo, no hombre, con que yo ni he desayunado, ni he almorzado, yo creo que ni voy a cenarme. Fíjate, entonces nosotros hacemos chiste con eso. ¿Cómo van a creer de que alguien, bichos, así le decimos aquí en El Salvador, y le guste o no le guste a alguien, aquí le dicen bichos, a los muchachos allá en Guatemala, les dicen patojos, ¿y quién le va a cambiar los bichos en cada país a alguien? Así le decimos bichos, bichos, y en otros países bichos quiere decir, pa, pero en México creo, en México creo que bichos quiere decir, no, no, no sé, bueno, pero lo que le quiero contar yo es que va, por ejemplo, con Pili, él trabajaba, él trabajaba en Gama, cuando yo lo conocía, él trabajaba en Gama, y desde que él se vino a vivir a la casa, y ahí está Kevin, que no me deja mentir, ¡pum! como yo dejé al hombre con el que andaba, que me daba 600 dólares al mes, porque a mí siempre me han ayudado, en Puerto Rico dice, sí, entonces, y a mí siempre me han ayudado los hombres, a mí nunca un hombre me ha dejado de ayudar, entonces, en Nicaragua dice, en Nicaragua le dicen bichos, a la vagina, ah, a la vagina, entonces, y viene, y desde que él vino a la casa, al día siguiente yo le dije, Pili, ¿cómo vas a hacer con lo de la comida? y si no pregúntenle, la que es Meke, o Meke, Treke, de los hombres, vayan y pregúntenle, tú le estabas hablando de cómo te fue a vos, cuando llegaste a la casa de él, entonces él ya estaba trabajando, y yo le dije, mis hijos aquí me dan la mitad, porque entonces los bichos también entraron a trabajar, como que de la nada, entonces por eso a mí nunca me hizo falta, los 600 dólares que me daba el hombre, porque miren, ya les voy a contar, ellos ganaban el mínimo, los tres, y yo les dije, ¿quiénes son los hombres de esta casa? a mis hijos yo les puse, que la mitad del sueldo me lo tenían que dar a mí, para la comida y para los gastos, la otra mitad ya se la podían hacer y deshacer, como yo quería, pero yo siempre me metía, porque yo siempre he dirigido a mis hijos, cuando estaban conmigo, yo les decía, no manden malgastando el pisto en eso, porque eso no te sirve de nada, a la larga siempre me metía, hasta compito, porque siempre ha sido como una mujer, que yo hago lo que quiero, siempre, como les dije, que tengo voz de mando, así soy yo, sí, por eso es que muchas aquí dicen que se les, como que con toda la historia que yo cuento, como que han vivido lo mismo, incluso me he encontrado con mujeres, que tenemos el mismo potencia, por ejemplo la niña Glenda, la que me manda el Chen, nosotros somos como así, y las dos, y estamos platicando bien galán, y todo y de la nada, y así va, y yo le digo, ya ve, que usted es igual que yo, no usted es igual que yo, ve si peleamos, siempre peleamos, con la niña Mari, con la niña Mari también, con ella cuando nos vemos me dice, miren ni a Tulito, usted tal cosa, y yo, miren ni a Mari, usted tal cosa, y así, y siempre estamos con aquellos, madre y mi café, ya te fuiste amor, ya voy a hacer yo un café ahorita, pero mira, lo que les quiero contar, es de que cuando llegó a la casa, yo le dije, mira, mis hijos dan la mitad de su sueldo, para aquí, para la casa, para los gastos, igual te va a tocar a vos, la mitad del sueldo vas a poner, pero como vos sos mi marido, como vos ya vivís aquí en la casa, este, yo trabajo, porque yo siempre he trabajado, vaya, yo vos das la mitad del sueldo, para la comida, porque vos me vas a mantener a mí, y, y como se llama, y la otra mitad, le dije yo, de allí vas a pagar nada más, la luz, así le dije yo, y de lo otro, pues nos vamos a tener que ir a vacilar, porque de la otra mitad que te sobra, bueno, ya me acordé que la luz era la que la pagaba, entre los dos bichos, y la otra mitad que le sobraba, el del sueldo, con ese nos íbamos a joder, a chupar todos los fines de semana, ¿por qué? porque yo siempre he dicho que una mujer, cuando se encuentra un hombre, y el hombre es lindo con uno, porque ese hombre era lindo conmigo, entonces, por lo menos va, para engancharme, y entonces, y nos íbamos todos los fines de semana, a la discoteca, este, y yo aparte ponía, y yo le decía, y de lo que me dan los bichos, y todo, pero la cosa es que recogía, prácticamente recogía casi 500, yo, de los tres ellos, de los tres, y siempre los hacía que pagaran algo, siempre hacía yo que pagaran algo, ¿verdad Kevin? yo me acuerdo que Kevin me decía, mami, te voy a dar estos 10 dólares, y me dio, le digo, me vas a dar 10 dólares, sí, uy a madre, quiero mi café, dice, si no está, ya te fuiste, ya vi que te fuiste, y entonces, porque yo siempre les dije a mis hijos, cuando ustedes me vayan a dar agua, porque un día se quejaron, y yo creo que todo el piso me daban, y entonces un día le dije a yo, y mi hermana, un día mi hermana se metió, se metió y me dijo, que feo, y ya me da hasta, para casa, me les estaba dando ya, cuando me dijo, le dijo, miren, miren y usted, porque le dan todo el piso a su mamá, porque le dan todo el piso a su mamá, y así era Pili, aquí él todo lo dejaba, y cuando él, pero porque primero lo voy a contar, para que desaparezca la práctica de Pili ahorita, cuando él vino a la casa, él dejaba todo el sueldo aquí, lo dejaba todo el sueldo, y cuando yo le dije a él, que dejara de trabajar, fue, que dejó su trabajo, ya teníamos como, porque él lo dejó un año antes de la pandemia, dejó su trabajo, y este, lo dejó porque nosotros teníamos un negocio fuerte, teníamos un comedor, y teníamos tres puestos, así que nos poníamos en la calle, con planchas, de panes, así como ustedes han visto algún video ahí, así teníamos tres lugares, y teníamos un comedor, entonces, en vez de pagarle a alguien, mejor lo tenía él, y entonces le dije yo, de que dejara, de que dejara eso, y pues, nos servía más, que estuviéramos sin trabajar, porque si el hombre siempre me echó la mano, siempre estuvo ahí conmigo trabajando, la gente de la colonia aquí, que me ha visto y me ha dicho, Flor, y qué pasó con Pili, ay yo no quiero hablar de él, le digo yo de un solo, no, y le dicen así, este pendejo está loco, no lo conozco, este no lo conozco, me dice la gente, las supuestamente amigas y amigos de él, qué le pasó, si se veía tan feliz con vos, qué le pasó, qué le pasó, por qué andan todo en todo de madre, para conseguir una moneda, por qué, por qué, por qué, o sea, no es que a él ya le faltaba para el peso, le dije, yo solamente así, ah no, es que a él ya le faltaba para el peso, y bueno, ya me tocaba a mí no vivir la locura de él, y por eso le estoy muy agradecida a la mujercita, que me lo sacó de mi camino, porque miren, ya lidiar con un loco ya es demasiado, y entonces, y por eso yo me siento feliz, porque yo he venido viendo todo, todo lo que yo era infeliz, no podía salir, no podía estar ahí, no podía, no, y no, yo si quiero me quedo en algún lado toda la noche, si yo quiero duerme en mi casa, si no duermo en mi hijo, si no duermo en mi hija, duermo en cualquier parte, y pero así, a mí me da, porque ya me encontré varias personas que viven aquí en la colonia, que supuestamente eran amigos de él, amigas, y me dicen, y a ese pendejo, ¿qué le pasó? así me dicen, ¿qué le pasó? ¿por qué se volvió tan loco de la nada? así, ya le faltaba para el peso, y así va, pero bueno, ya basta, y basta ya, como la canción de la India, la canción de la India, y, y no crean que una persona se puede olvidar de la noche a la mañana, no, no se puede olvidar de la noche a la mañana, pero uno empieza a valorar de la noche a la mañana, todo lo que uno vive con una persona, y como yo les he dicho siempre, ya facturé mija, ya facturé, ya solo Shakira, 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 hasta ni yo ya no quiero hacer vida a Shakira, pero hoy empiezo a hacer uno, ¡ah! entonces, yo empecé a valorar todas las cosas que venían, solita, sola, puedo chatear con alguien, si yo quiero, puedo chatear con un hombre, si yo quiero, puedo chatear con una mujer, antes no, yo soy una mujer tan respetuosa, pero tan respetuosa, que nunca he hablado con nadie desde que yo estuve con él, nunca, 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 ni con la mente le fallé, yo nunca le fallé con la mente al hombre, y él sí, él agarraba mi Facebook, agarraba el Facebook de él también, porque si ustedes se van a ver los Facebook de los dos, solo hay de nosotros dos, y fotos solo mías, mías donde los hombres y las mujeres me enamoran, y él se hacía pasar como que yo era, chateaba con las mujeres, chateaba con los hombres, como que yo era, y un día el primer día que yo me di cuenta, lloré, lloré, y le dije yo que qué le pasaba, que por qué, cómo era posible que me enamoraba, que él hiciera como que yo era, y qué podía pensar una persona, gracias a Dios, no era viral en ese momento, porque yo tengo miedo que la gente me ande de boca en boca en cosas que no, ni por cerca, acababa, ay man, que te molesta tú, ay man, te molesta, yo pensé que era Johnny, ay no me quito, ah pues entonces, y así vea, pero como yo le dije, ya cuando yo, ya haya pasado todo eso, no me molesta decir entonces, porque yo aquí lo veo man, aquí lo veo, aquí lo veo, y ni por qué lo que le dije se fue, no pasó me y medio, ya ve que no te informaba, pasó me y medio, pero también tengo que contar de mis logros man, también tengo que contar, cómo esto se va, acabando, cómo es que yo sufrí tres días, solo sufrí tres días, solo tres, porque un muerto tres días se le llora, a un muerto se le lloran tres días, nada más, no se gane a todas mis seguidoras de enemigas, mire que hasta bonito sale en esa foto, bueno pero no lo he visto de cerca, pero man, no se meta, no se meta, deja que una mujer se desahogue, porque cuando una mujer se desahoga, vive todo el día feliz, y yo si tengo eso, yo por eso, yo por eso vivo eso, de que yo digo todo, a mis hijos se enojan a ver, porque me dicen que todo contás mamá, todo contás, y yo le digo bechis, si yo me siento feliz contando mis historias, contando cómo cogí, cómo hice cualquier cosa, yo lo cuento con satisfacción, así, y yo me siento feliz, y me voy a desahogar con 1200 que había, yo me siento feliz, yo me siento, ay a mí me valió, pepino lo que la gente diga, a mí, nunca me he clavado con algo que me diga la gente, pero cuando les contesto, les contesto así de bonito, mire mal, así de bonitillo les contesto, tenés la razón, ay esta chica linda, ya cambien hombre, me voy a dar un palito, sí Valeria, sí, bastante, trabaja, novio, trabajo con esta empresa de medicinas, trabajo con Fashion Nova del pelo, vaya pues, trabajo con Carlitos Burmette, tengo mi boutique, ustedes son los que andan ahí, y también pido mi regalito, como la vez de ti hay, lo he dicho, me gusta ser sincera, miren con que le daban al chiqui, para que se ponga bien bolo, o para que vayan de las cariñosas, y por ser sincero, que dice de que, que él pide para que, le dan para ir a las cariñosas, o donde sea, y le dan, no me van a dar a mí mis regalitos, que miren, pido rositas, pido cositas pequeñas, para la comida de mis perritos, no pido para los vicios, pero sí, la que me quiera dar una caja de cerveza también, dicen que la que puede, puede, gracias Mar, I love you forever mi amor, y que tiene pues, Tony, y que tiene, a vos te duele que no puedes pedir, acete viral, mira, anda hace videos, anda hace videos, ponete las pilas, pero hace algo, porque andar de meque, nadie te va a ayudar, gracias, a todos ustedes que vienen a hacer comentarios feos, hagan un tiktok, tal vez les pega, yo que les doy la idea, miren yo a Davidcito, le digo ya a Davidcito, David usted tiene algo, que a las mujeres les gusta, porque no hace videos, a la par de las mujeres, porque las mujeres están todas, casi siempre son pequeñitas va, y que vean que tan garrotón es, o sea, que tamaño va, hasta por eso puede servir,